Soy Mago, bienvenidas al rincón de mi cocina. Vamos a hacer unas gorditas de chicharrón. Aquí tenemos un kilo de chicharrón, que hicieron carnitas y lo que quedaba de las carnitas del chicharróncito me lo picaron y me lo hicieron así en la carnicería. Dos kilos de masa, tres jitomates, 470 gramos, estos tres jitomates ya están lavaditos, una cebolla de 170 gramos, un pedazo, 170 gramos, o una cebolla chica, nuestro cilantro al gusto, o sea, le pueden poner ustedes, ya está desinfectado también. Y ahora vamos a empezar a aplicar nuestros chiles, nuestras verduras. Se me pasó a decirles una cucharadita de sal para la masa para que no nos quede tan desabrida. Y agüita para amasar, el chicharrón no necesita sal. Vamos a, ya tenemos aquí nuestra verdura picada. Todo esto, vamos a ponerle el cilantro. El cilantro, la cebolla. El jitomate. El chile no se lo voy a poner hasta el último, porque unos comen picante y otros no. Entonces voy a reservar un poco de esto para ponerle el chile, para hacer para los que no comen picante. Aquí ya preparé, separe lo que voy a hacer sin chile. Ya a esto que está aquí, le vamos a agregar el chile. Porque unos comen y otros no, ya. Vamos a miniarle, incorporar bien todo. Ya está. Mira. Cómo queda. Ya tenemos nuestro chicharrón preparado aquí, listo. Vamos a ponerle la cucharita de sal. Para que no nos quede desabrida nuestra masa. Le vamos a poner poquita agua. Vamos a ir tanteando. Nuestra masa, miren, ya está aquí lista. Me sobró esta poquita agua de este vasito. Ya quedó buena. La vamos a hacer. Son muy fáciles de hacerse. Vamos a hacer unas bolitas así. Así, así, poniendo ahí. Miren, ya hice unas bolitas. La vamos a hacer esto. O sea, vamos a ponerle lo que nos quepa de una cucharada de chicharrón. No importa que esto se les desbarate. Ahorita van a ver cómo le vamos a hacer. Vamos a poner aquí. Nada más hacerles, no, un huequito. Le vamos a hacer así. Le vamos a hacer así. No se preocupen. Que esto no cierra. Ahorita, ahorita las vamos a coser así. Que queden bien llenitas. Le vamos a dar forma en el comal. El comal ya está prendido. Y van a ver qué ricas quedan. Miren, ya está a nuestro comal caliente. No importa que se salga el chicharrón. Vamos a hacer esto. Aquí mismo le vamos a dar la forma a la gordita. Le vamos a ir a esta. Le vamos a dar aquí la formita. Esta una. Pongo la bolita así. Estuve que bajar la flama a la estufa porque estaba muy fuerte. Las parrillas tienen la flama muy alta. Tuve que bajar de media un poquito. De media flama un poquito más. Un poquito. Sí, aquí está la flama. Bueno, aquí le damos su forma. Tengan cuidado que no se vayan a quemar. Esa es mi nariz que tengo las manos muy furcidas. ¿Cómo no le encanta cocinar? Déjenme bajar un poquito esta flama. Lo que pasa es que se calentó mucho la estufa y le calentó mucho el comal. Si no tienen comal grande lo pueden hacer en un chiquito. Pueden hacer la mitad también de gordita. Medio kilo de chicharra. Medio kilo de chicharón, un kilo de masa, medio cucharadita de sal. Cilantro. Y tomate y medio. Un chilito o dos. Cebollita. Y vamos a seguir haciéndolas. Vamos a ver si nuestras bolitas ya están listas para ver, de un lado. Miren. Ya nada más esperamos. Este es pasando del otro lado. Este es así. Miren. 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 Esta les acabo de poner ahorita. Nuestras gorditas ya están aquí. Bueno. Una parte nada más. Miren. Miren como quedan. ¿Ven? De un lado y de otro. Vamos a ponerlas aquí en este traste. Para cerrar un poquito más. Vamos a cerrar un poquito. Vamos a cerrar un poquito. Vamos a cerrar un poquito más. 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 Ahora sí, vamos a sacar esto, ya me quemé con el formán, que con estas orejas que tienen. Nuestras gorditas, miren, ya están aquí, esas son las que tienen picante y esas, aunque no pican, mucho, no les puse mucho y esas son las que no tienen picante. Vamos a probarlas, a ver qué tal están, gustan, miren, el chicharroncito aquí, ven, fácil y rápido. Vamos a probar. Mmm, están buenísimas. Mmm, chicharroncito. No salieron muy picosas, salieron buenas. Mmm, riquísimas. Ya se ambrita. Recuerden, no dejen de darle dedito arriba. Suscríbanse a mi canal.